Dito Señor, glorificate, vamos a empezar alabando al Señor con una alabanza aquí en el final, glorificate en esta alabanza Señor Cuando veo un drogadicto, amo tanto a Jesucristo, vi un recuerdo donde Él me encontró Yo traía el alma herida, una mujer me abandonó y en el vicio unido me dejó No, el amor más fiel no lo da a una mujer Jesucristo ama sin miedo a perder, Jesucristo vive anoche hable con Él Hoy mi vida ha encontrado una nueva razón Ya no soy el mismo loco soñador, he encontrado en Cristo el verdadero amor Jesús, Jesús, eres mi luz, bendito seré, he vuelto yo a nacer Entrégate, entrégate, es lo más bello nacer otra vez Si te sientes amargado, si te sientes fracasado, Cristo te ama y hoy está a tu lado Yo también un día cansado, casi muerto y derrotado, a los pies de Él lloré, humillado No, no he venido a hablarte de una religión He venido a hablarte de su gran amor, abrele las puertas de tu corazón Hoy le ofrece a tu vida la mejor salida Yo no habrá el tormento en tu alma herida, si es que a Jesucristo le rindes tu vida Jesús, Jesús, eres mi luz, bendito seré, he vuelto yo a nacer Entrégate, entrégate, es lo más bello nacer otra vez Jesús, Jesús, eres mi luz, bendito seré, he vuelto yo a nacer Bendito sea el Señor Mi alma te alaba, Señor, eres maravilloso Bendito sea el Señor Glorifícate, Padre, esos aplausos son para ti Tú me inspiras la salabanza y tú me rescapaste de la droga y del alcohol ¿Sabes? Siempre, siempre, siempre me gusta aclarar que yo no soy un artista Tampoco soy un pastor y tampoco vengo a proclamar religión Porque ninguna religión fue la que rescató mi vida de la droga Yo vengo a proclamar a Jesucristo como libertador de libertadores Él es el Señor de mi vida Él está aquí Y a través de este testimonio va a ser honrado y glorificado Para aquellos que no me conocen, mis hermanos, mi nombre es Josmar Flores Pereira Nací en Santa Cruz, Bolivia ¿Sabes? Soy un milagro que Dios ha hecho estos últimos tiempos Soy el testimonio de que Jesucristo es la única salida para el almerida Que está hundida, acabada en la droga y el alcohol Es por eso que estoy aquí El Señor me dio un talento de cantar y componer Para su honra y su gloria Pero yo no puedo dejar pasar por alto este testimonio Como fue que Jesucristo me rescató Ahora te lo voy a compartir para honrar y gloria de Él Dile sea la vida, dile sea el amor Dile no la droga, dile no el dolor Porque atormenta, porque es muerte lenta la droga Alguien te ha mentido que puedes volar Que ese polvo blanco te hace alucinar No le hagas caso, te lleva al fracaso Te quiere matar Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Si eres drogadicto Busca Jesucristo Él es la salida Para el almerido No hay otro nombre Que dado a los hombres Tenga salvación Malditas cadenas Que un día me ofrimieron Vino Jesucristo Todas se rompieron Y ahora soy libre Le canto a la vida Yo libertador Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Jesucristo Te da vida eterna Búscalo Mientras vida tenga Jesucristo Sabes Nací en un hogar cristiano Excepto mi padre Y a los 14 años A consecuencia del alcohol En estado de ebriedad Le causé la muerte A un amigo En un accidente automovilístico Y de ahí fue que empezó A cambiar mi vida Para hacerse más desdichada Mi padre me sacó Del colegio De la escuela Y me puso a trabajar De ayudante De uno de sus camiones De su empresa de transporte Actualmente Él tiene una empresa de transporte En Bolivia Mi hermano Ahí empecé a mascar la coca A los 14 años Porque ya no es delito Mascar la coca Todo el transportista El obrero Los serenos Los veladores Masca la hoja de coca Pero se masca con bicarbonato Para evitar el sueño Evitar el cansancio Incluso hasta el hambre Y yo empecé A los 14 años A mascar coca Ya yo bebía alcohol A los 16 años Llegué a ser un chofer Profesional de trailer Mi padre me entregó Un trailer Dice Dice que ya vos manejas bien El trailer Pues te vas a hacer cargo De este trailer Y me dan por compañero Un amigo Que se llamaba Harold Brown Pereira también Apelidaba Y este amigo Después de un tiempo Me enseñó Que mejor que mascar la coca Con bicarbonato Era mascar la coca Con cristal Que es la que ustedes Conocen por cocaína Y empecé a mascar la coca Con cocaína Y efectivamente Hacía más efectos ¿Sabes? Me pasaba dos noches Y dos días Sin dormir y sin comer Manejando aquel trailer Pasaron los días Después de un tiempo Me enseñó Que era mejor aún Inhalarla por la nariz Y la empecé a inhalar Y conforme le íbamos Perdiendo el tacto Empezamos a probar Hierba Marihuana Jalen Toque cristal Y todo lo que tú quieras Mi hermano Y sabes que un buen día De eso me miré al espejo Y me asusté de verme Porque tenía 19 años Y parecía un hombre Que tenía 95, 26 años O 30 años Y todo el mundo Me hacía la misma pregunta ¿Qué pasa con vos? No comes No dormís Mucho te desvelas Te estás convirtiendo En un viejo Yo sabía Que era lo que pasaba Mi hermano Era la droga Que me estaba convirtiendo En un viejo Un buen día Aquel amigo Que me enseñó Inhalar la droga Llegó a su casa borracho Él cargaba un aro Aquí en la oreja Y usaba las greñas largas Y peleó con la hermana Se peleó con el hermano Y el hermano Le arrancó el aro Con un pedazo de oreja Entonces llegó el padre Y agarró un fierro Y le dio en la cabeza A este amigo Hasta que lo mató ¿Sabes? Su mismo padre Le quitó la vida A mi amigo Harold Mi compañero de viaje Aquel amigo drogo Que me había enseñado Que mejor era inhalar la droga Y sabes una cosa Fue así que mi padre Se enteró Que yo era un drogadicto Y después de esto ocurrido Él me llamó A su habitación A su oficina Se sacó su lente Y me dijo llorando Que estaba decepcionado de mí Que le había embarrado la cara Estaba embargado por el dolor Que yo era un hijo de vergüenza Y aquel hombre que me decía Que esa empresa de transporte Era nosotros los hijos Que le pongamos el hombro Que mañana pasado se iba a morir Y que lo hagamos grande Porque éramos los herederos Ahora me decía Que un perro valía más que a mí Y que por favor No tocara más ese trailer Y es más Dio orden a sus trabajadores Que no me dejaran de entrar A su empresa A su depósito ¿Sabes qué? Esto llenó de odio mi corazón Y me rebelé contra mi padre Y lo llegué a aborrecer Con toda mi alma Y empecé a hacerle daño Me iba con otro drogadicto Y los esperaba A los camiones de su empresa Y cuando ellos me conocían Se bajaban y me saludaban Hola loco Porque me decían El loco Flores ¿Cómo estás? Y yo con otro drogadicto Los encañonábamos Y le sacábamos el dinero Que era para sus veáticos Le sacábamos la llanta de refacción Le sacábamos la radio transmisor Y los dejábamos en el sitio Cuando estos choferes Volvían a mi casa Y le comentaban a mi padre Y le decían Su hijo Con otros jóvenes Nos ha asaltado Y le decía No me vengan más Con esa historia Denle con un fierro En la cabeza Ese maldito Si lo matan Yo respondo Esto nos fue gustando Y lo hacíamos Con los camiones de mi padre Y por último Cuando no aparecían Los camiones de mi padre Asaltábamos el camión Que aparecía en la carretera Primero Éramos unos delincuentes Un día llegué a mi casa Después de siete días Y siete noches Mi hermano Sin comer y sin dormir Y entré con los zapatos En la mano Para que no me vieran Estaba mi madre Rodilla en su cama Con mi camisa En su pecho Pidiendo misericordia A Jesucristo por mí Y a pesar de la situación Cuando ella me vio Me abrazó En su pecho Lloró Me calentó un vaso de leche Y me dijo Un día te voy a ver Testificando en un púlpito Que Jesucristo Es el único ser Que puede rescatar A un drogadicto Eso para mí Era imposible En primer lugar Te quiero comentar Por qué Una de las razones Porque los pocos años Que estuve en la escuela Apenas donde aprendí A leer y a escribir A medio leer y a medio escribir Yo era tan avergonzado Tan vergonzoso Tan acomplejado Que no tenía valor Ni para decir presente Cuando llamaban por la lista Si en segundo lugar Yo no creía en Jesucristo Porque yo decía Si Jesucristo es bueno ¿Por qué permitió Que mi amigo Roberto Muriera envuelto en llama Cuando yo lo choqué? ¿Por qué Jesucristo Si es real y si es bueno Permitió que su padre Matara a mi amigo De un fierazo en la cabeza? Esas y muchas cosas Me hacían creer Que Dios no era real Yo ignoraba Que el diablo También es real Y es el que se complace En destruirte a ti Y a mí Porque somos obra De Jesucristo De Dios Del Padre Él odia Y sabe que la mejor forma De hacerle daño a Dios Es destruyendo su creación Que eres tú Que soy yo Y él era el que me estaba En la PTJ Querían acabar Cuando ella busca Cuando ella busca Las llaves del carro De mi padre Y se viste deprisa Y salimos a la reja Le digo Mamá Tráigame el casé Que olvidé En la cabecera De la cama Y cuando ella Se baja del carro Yo me mando cambiar Con el carro De mi padre Eso era lo que yo tenía Programado Robarle el carro A mi padre ¿Sabes? Y se lo robé Y fui y lo vendí Me compré una pistola Me compré una caja de cristal Y con ese dinero Me fui a otra ciudad Llamada Cochabamba A 500 kilómetros De mi ciudad Mi hermano Es maravilloso el Señor ¿Cómo podía hacer Tanto daño? ¿Cómo estaba tan ciego? ¿Sabes? Mi hermano Jesucristo es maravilloso Jesucristo es real Un día Cuando yo estaba cansado De tanto sufrir Le dije He probado todo Los psicólogos Me dieron estudio Mi madre me aconsejó Llorando Me dieron un palo En la cárcel Hasta que mi indalga Era ese color De ese micrófono Y se prendía De mi calzoncillo Y tenía que dormir De bruza En un calabozo Porque estaba muy herido ¿Sabes? Y eso no pudo cambiar Mi vida Hasta que un día Reté a Jesucristo Hasta que un día Le dije Si eres real Cambia mi vida Que pasen la semana Los meses Los años Y yo no vuelva A probar esa maldita droga Me había acabado Era un hombre Que tenía 25 años Y parecía un hombre De 45 años Estaba mi mirada Perdida Distorsionada A consecuencia De tanta droga Me decían Mira con chanfla Los otros drogadictos ¿Sabes? Y tenía una cicatriz En este ojo Que me torcía todo el ojo Y me hacía más feo Pero maravilloso Jesucristo Te quiero comentar Que en esa ocasión Cuando yo le robé El carro a mi padre En el baño de un bar Como dice uno Las alabanza Se estaba acabando Se estaba acabando La droga Y yo mandé Otro drogadicto Que yo no conocía Que era otro drogadicto Igual que yo Él se había escapado De un reformatorio Y se llevó con él Una biblia hermano Pero él no se llevó Una biblia para leerla Él se llevó la biblia Porque con una navaja Él recortaba Los trozos de papel En forma cuadrada Y nos proveía material A todos los drogos Para que hiciéramos Los joy Los jales Las marihuanas ¿Sabes? Y en esa ocasión Yo lo mandé a Ronald Le dije Ronald Toma 200 dólares Anda al prado A traer droga Porque se estaba acabando La droga Y sucedió algo hermoso Este drogo salió Y se embarcó En el taxi Que Dios había puesto En esa puerta Y el chofer de ese taxi Era un diáco En una iglesia Y cuando este drogo Subió allá al taxi Ese chofer le comentó Que él un día Había sido drogadicto Pero que un día Probó una dosis superior Que era Jesucristo Y le dijo Que Jesucristo Podía cambiar su vida Y le dio de probar Esa dosis superior ¿Sabes? El hecho fue que Ronald Nunca volvió Ni con la droga Ni con la plata Ni con el cambio Ni con la noticia A mi desgracia Llegó la federal A las 3 de la mañana Me tiraron una tunda Me fracturaron la nariz Y me mandaron a la cárcel Mi hermano Allí en la cárcel Después de 3, 4 meses Me enteré que Ronald Andaba testificando A Jesucristo Y llevaba con él Como testimonio Una Biblia hueca Que él se había fumado Con todos los drogadictos ¿Sabes? Es maravilloso el Señor Recordando aquella situación Tan triste De aquí del alma Del corazón De un drogadicto Nació esta alabanza Que te la voy a enseñar Para honrar y gloria De Jesucristo Glorifícate Señor Son las 3 de la mañana Y en el baño De algún bar Se me cernó la droga Y no conseguí volar Un amigo fue por ella Pero nunca más volvió Dicen que encontró a Jesús Una dosis superior Llena de luz Jesucristo Jesucristo Vi tu nombre en la pared Cristo salva Llámale otra vez Otra vez Jesucristo Jesucristo Vi tu nombre en la pared Cristo salva Llámale otra vez Casi muerto y sin aliento En el baño de algún bar Me encontró la federal Y a la cárcel fui a parar Egoísta Egoísta cruel amigo Porque nunca volviste A decir que conociste Esa dosis superior Queda Jesús Jesucristo Jesucristo Vi tu nombre en la pared Cristo salva Llámale otra vez Jesucristo Jesucristo Ni tu nombre en la pared Cristo salva Llámale otra vez Amigo mío Tú que estás hundido En la droga y el alcohol Viajas en un tren de aflicción Yo Yo viajé a tu lado En el tren del dolor Su destino es la muerte Pero qué buena suerte En la próxima estación Hay un camino a la salvación Es estrecho Y sin desviación No hay otra alternativa Jesucristo Jesucristo Cambiará tu vida Jesucristo Jesucristo Vi tu nombre en la pared Cristo salva Llámale otra vez Jesucristo 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 Vi tu nombre en la pared ¿Sabes mi hermano? Después de unos cuantos meses Yo salí de esa cárcel Y un día borracho y drogado Me estaba arrojando una carretera Para que me atropellaran Y mi padre se enteró Porque le hablaron Y vino con sus trabajadores Y me amarraron de los pies De las manos Y me arrastraron como un cerdo Como un cerdo Y me subieron a una camioneta Y me llevaron a la casa Y ¿Sabes qué hizo mi padre? Me amarró con una cadena De aquí del garrón A los protestores de la ventana Y él decía A ese infeliz lo amo Porque es mi hijo Y prefiero darle de comer Ahí hasta que se muera Y es más ¿Sabes una cosa? Aparte de eso Él me escondía toda mi ropa Y me ponían vestido de mujer Y ahí cuando yo volvía en sí Todo maltratado Estaba encadenado Y con un vestido de mujer Porque él decía Este se puede zafar de la cadena Y se puede ir con ese pedazo De fierro Pero de vestido Yo creo que le va a dar vergüenza Y no se va a ir a andar A buscar droga Pero eso no pudo cambiar Mi vida mi hermano Eso no pudo cambiar mi vida Al contrario Yo me llenaba de odio Y de heridas Y odiaba cada día más A mi padre ¿Sabes mi hermano? Un día resolví Robarle un trailer Había unas carreras nacionales De carros De una ciudad a otra ciudad Y yo dije Aquí le voy a hacer Un gran perjuicio a mi padre Le voy a causar Un gran perjuicio Y fui y robé un trailer Con otro drogadicto Y fui y lo paré En un puente Donde yo sabía Que parando ese camión ahí No se iban a hacer Esas carreras Y mi padre Se iba a acarrear Un gran problema ¿Sabes? Cuando vino la federal La caminera Yo agarré las llaves Del trailer Y las arrojé al río Me tiraron otra paliza Y otra vez Terminé en la cárcel Mi hermano Allá en esa cárcel Después de como cinco meses Mi padre fue a verme Pero no No fue a verme a mí Él pasó por mi celda Él fue a ver su trailer Que estaba detenido En un depósito De la PTJ Y cuando yo le grité Papá, papá Él pasó de largo Él estaba tan lleno de odio Lleno de herida De resentimiento Contra mí Que a él no le importaba Si yo vivía O si yo moría Yo le pedí a Dios Que tenga misericordia Que él viera mi rostro Estaba desfigurado Porque te comento Que en esa cárcel No recibe atención médica Uno Si vives bien Y si te mueres también Y sabes que durante doce noches Me mandaron a dormir A un calabozo Donde era tan reducido el calabozo Y éramos sesenta y cuatro presos Y teníamos que pasar Las noches enteras Así parado Porque no daba Ni para sentarse Y yo añoraba Que llegue el día Para salir a carpir Porque cuando amanecía Nos mandaban a carpir A barrer A lavar el patio Era un infierno Mi vida mi hermano Era lo peor Ahí aprendí Que hermoso es ser libre Cuando yo miraba Atrás de esa reja Y vi a los perros Por allá De verdad te digo Que prefería ser un perro Y decía Cuando yo salga de aquí Voy a confesar Que hermoso Que es ser libre La libertad Es algo que Jesucristo Te ha regalado Y no tiene precio Es un regalo Sin precio Que Dios te dio Sabes por eso Yo soy feliz Bendito sea el Señor Estoy chalinga Como decimos allá Estoy nuevito Y tengo muchas ganas De seguir testificando Porque un día De corazón a corazón Hice un reto a Jesucristo Y le dije Si tú me puedes rescatar De la droga No me va a dar vergüenza Testificar lo grande que eres Y lo miserable que era yo Cuando me encontraste Y es por eso Que estoy aquí mi hermano Esa es la razón Por la que estoy aquí En esa ocasión Yo le dije al Señor Que tenga misericordia Este hombre de aquí Me saque Porque sabes Que me hacían en esa cárcel Me desnudaban Y de las manos Me colgaban Y me daban palo Hasta que me hacían Sangrar las nalgas Si mi hermano Y allá pasaba los días En ese calabozo Pidiendo a Dios Que me sacara A mi padre de ahí Cuando él retornó Por ahí Fue a mi celda Y se sacó su lente Y lo que siempre Me decía llorando Ay hijo Vos vas a acabar Y al verme tan defigurado Me dijo Te voy a sacar Pero te voy a mandar Lejos Sabes Él tenía un hermano menor Que se llamaba Arturo Que también estaba Con el mismo problema Hundido en la droga Es por eso Que él siempre decía La droga es maldita Malditos son los que hacen droga Hace poco Se robó mi hermano Y ahora se roba mi hijo Porque a su hermano Si se lo robó Sabes Lo mandaron a Brasil Para que allá Se acabara el problema Y antes de dos meses Otro drogadicto Le tiró un tiro en la frente Y lo mató Y cuando mi padre Fue a traer ese cadáver Él lloraba Porque él pensaba Que en cualquier momento Esa situación Se iba a volver a repetir Con su hijo Yo lo estaba mandando Para México ahora Y sabes que Así fue mi hermano Me sacaron Me aconsejaron Ahí los policías Los oficiales Para afuera Y en poco tiempo Yo estaba en el aeropuerto Me estaban mandando Para México Mi padre lloraba Sin consuelo Mi madre Me echó Un cheque de dólar Un billete De esos cheques de dólar De 800 a mi bolsillo Y me dijo mi hijo Cuando eso se le acabe No se olvide Allá donde no tiene pariente Donde no tiene a quien recurrir Busca a Jesucristo Él lo ama Y lo está esperando Que certeza Eso es lo que yo Me gozo en recordar Sabes A pesar de la situación De que mi padre Me terminaba de sacar De una cárcel Y cuando llegaba a la casa Y le encontraba a mi madre Ayunando Le decía Come Este infeliz Nunca va a cambiar Lo que va a pasar Es que vos te vas a morir De una anemia Porque los siete días Y las siete noches Que yo me pasaba A punta de droga Y alcohol Sin comer Y sin dormir Ella se lo pasaba Con mi camisa En su pecho De rodilla Y en ayuno Intercediendo a Jesucristo Para que yo volviera Y cuando mi padre le decía Este infeliz Nunca va a cambiar Ella decía Un día lo voy a ver En un púlpito Testificando Que Jesucristo Es el único Que puede libertar Al peor drogadicto Jesucristo es real Jesucristo es maravilloso Fue el único Que pudo cambiar Mi vida Mi hermano Y si así no haya sido No estuviera aquí Estuviera en una cárcel En un manicomio O quizás otro drogadicto Ya ha acabado con mi vida Como dijo mi padre Cuando me enviaron Para acá Para México Le dijo Madre no llores Lo amo Es mi hijo Pero no es justo Que acabe con nosotros Allá otro drogadicto Acabará con él Acabará en una cárcel En un manicomio Pero no es justo Que acabe con todos nosotros Él tenía toda la razón No había por qué Yo acabe con sus vidas Mi padre siempre Fue un padre ejemplar Y a pesar de que no era cristiano Nunca lo vi llegar borracho Ni drogado Era yo la vergüenza del hogar Era yo el dolor del hogar Bendito sea el Señor Por eso lo amo a Jesucristo Nadie me ha pagado Para dejar mi tierra Y mi gente Estoy por amor He venido aquí por amor Porque Jesucristo Después de esos años Osmar Hiciste un reto conmigo Me dijo Yo estaba en Bolivia Administrando la empresa De mi padre Y ya Dios me había bendecido Me dio una esposa Tres niños Y es más Me dio un trailer Y Jesucristo Josmar Me estás fallando Cuando te dieron la espalda A tus padres Cuando todo el mundo Se avergonzaba de vos Tú me hablaste Yo te escuché Fue el único Que te tendió la mano Hiciste un reto Corazón a corazón Que si yo te rescataba Nunca dejarías de servirme Que hermoso que es Jesús Yo había hecho un reto con Él Que no me daría vergüenza Estar en un púlpito aquí Testificándole a todo el mundo Que Él fue el único ser Que no se avergonzó de mí Y que me pudo rescatar De ese vicio Hay veces que mis amigos Allá en Bolivia Me decían Felicidades loco Porque tuviste fuerza y voluntad Mentira Esa es la peor mentira Que existe Sabes mi hermano Yo estuve 10 años Hundido en la droga Y el alcohol Y cada vez que caía a la cárcel Me hincaba y lo juraba Una tras otra No vuelvo a probar Esa maldita droga Porque vi como una película Las escenas de vergüenza Que hacía en la calle Pero he pasado un tiempo Y caí en situaciones Peores que esa ¿Y dónde estaba Mi fuerza y voluntad? ¿Y dónde está la fuerza y voluntad De tantos drogadictos Que se están acabando en la calle? De tanto alcohólico Incluso empresario Que saben pensar muy bien Para hacer negocio Para llegar a conquistar imperio Pero no pueden salir de un vicio Porque eso no está En la mano del hombre Mi hermano Es Jesucristo El que te puede libertar De ese vicio Ese vicio Es la peor muerte Ese vicio Es como dice Esa alabanza Que Dios me inspiró Ese vicio Es la muerte más desdichada Es la muerte lenta Te carcomes ¿Sabe lo horrible que es? Verse un día Caminando por la calle Descalzo Yo sé lo que es Cambiar una camisa bonita Por un sobre de droga Mi hermano Yo sé lo que es Cambiar los zapatos Que con tanto amor Me los compró mi madre Por un trozo de droga Y llegar descalzo A la casa Yo lo viví En carne propia No te estoy certificando Que un día Oré por un paralítico Y se paró No Porque te mentiría Es cierto Que otros siervos Lo hacen Yo te estoy contando Lo que en mi vida pasó Yo fui el peor Drogadicto Que existía en Bolivia Hace cinco años Pero un día Reté a Jesucristo Y él me dijo Yo Jesús Aquel del que te ha reído Te voy a cambiar Y me cambió Me cambió Y por eso estoy aquí Para honra y gloria De él Maravilloso es el Señor ¿Sabes? Es por eso que lo amo Mi hermano Y si de aquí Terminando me dicen Vamos allá Hay un drogadicto Quiere hablar contigo Ahí estoy Porque para eso Me rescató Jesucristo Yo era un miserable Que no valía nada Mis padres Y mis hermanos Se avergonzaron El único ser Que no se avergonzó Fue Jesucristo Es por eso que le canto Es por eso que le confieso Por eso que le amo Y le adoro Mi hermano Y él te ama Porque él no te trajo Para que tú vinieras A conocerme Te trajo para que vinieras A escuchar De lo que es capaz Él Y esta noche Te puede libertar a ti Quizás no estés hundido En la droga En el alcohol Pero en cualquier área De tu vida Que tengas problemas Jesucristo es el libertador De libertadores Yo soy testimonio Fue el único ser Que pudo cambiar mi vida Bendito sea el Señor ¿Sabes mi hermano? Cuando mi madre Me echó ese billete Al bolsillo Y me dijo Mi hijo Cuando eso se le acaba Allá en México Donde yo no conocía a nadie Ni sabía dónde quedaba México Solo sabía que le mandaban Para México Busca Jesucristo Él te ama Y te está esperando ¿Sabes? Fue algo hermoso Se me quedó en la mente A pesar de que yo llegué Y empecé a cantar En la Plaza Garibaldi Por tequila Cuando se acabó Ese billete ¿Sabes mi hermano? Porque el sobre Que yo compraba En 10 pesos Allá en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia De droga en México En México En el DF Aquí Costaba 100 dólares ¿Sabes? Y no sé ahora cuánto costará Mi deseo Pero te comento Que costaba 100 dólares Y pronto se acabaron Esos 800 dólares Y llegué a andar descalzo Como andé en Santa Cruz Ahí en la Plaza Garibaldi Y me dormía Y me robaban los zapatos Y llegué a andar descalzo Y llegué a maldecir Del día en que nací Y dije ¿Por qué nacería yo? Soy la vergüenza De mi hogar Lo había perdido Todo De un día para otro Mira cómo se había acabado Todo Dios mío Era un hombre Que no tenía dónde llegar Sin hogar Hundido en el vicio No tenía ni la salud Completa Mi hermano Si supiera Y yo tengo heridas Cuando me quise quitar la vida Porque mi vida Hasta yo mismo Había creído Que era un caso perdido ¿Sabes? Pero un día Dios usó a una señora Que vendía comida Y cuando yo fui a comer Ella me habló de Jesucristo Y vinieron a mi mente Las palabras de mi madre Las palabras de aquel hogar Y hubo deseo en mi corazón De retar a Jesucristo Porque la cárcel Estuve cuatro veces En la cárcel Hasta los 25 años Y estuve en todos Los reformatorios Y no habían podido Cambiar mi vida Hasta ese entonces Lo único que quedaba Por probar Era retar a ese Jesucristo Del que muchas veces Yo escuché hablar Y me reí Te digo de verdad Me reí Y yo era el primero En decir Estos hermanos están locos Misioneros Que venían de Brasil De Argentina A testificar Y mi madre los hospedaba Estos tipos están locos ¿Cómo van a dejar su tierra? Su trabajo Su familia Va a venir a tan lejos A hablar de Jesucristo Tantas burreras Y si la gente Les creerá Y mira donde estoy yo ahora Porque el Señor Es maravilloso Porque Jesucristo es real Bendito sea el Señor Y sabes mi hermano Dios usó Esa señora cocinera Que vive en la zona De Catepec Y después de eso Me presentó un señor Que se llama Edpidio Arroyo Un señor que yo lo amo Él me dijo un día Cuando yo le comenté Yo no le comenté Que era un drogadicto Yo le dije Sabe Vine a pasear Y acá Me emborraché Me gasté el dinero Hice una jocha Y le conté una historia De hada Pero sabes Si yo le comentaba A alguien lo que yo era Que era un delincuente Que había asaltado Que le había robado El carro a su padre ¿Quién me iba a abrir la puerta? ¿Quién me iba a tender su mano? Yo tuve que mentir Y un día eso Dios Me dio una alabanza ¿Sabes? Fue maravilloso Andé decía Jehová Jehová ¿Dónde estás? Me perdí en el mundo Y en la oscuridad La felicidad ¿Dónde la perdí? Quisiera saber Yo no soy feliz Y cuando yo fuí Se la tarareta Hermano me dijo Diosmar Yo te iba a decir esto Tú tienes un llamado De Jesucristo Me gocé mucho Pero luego pensé Y dije Si este hermano Supiera quién soy yo De dónde vengo Y por qué vengo No me estuviera hablando De Jesucristo Maravilloso Yo no sabía Que Jesucristo Había venido justamente Por mí Justamente por lo más perdido Por lo más miserable Y por ti Y mi vida empezó a cambiar Y empezó a darme alabanza Y empezó a darme alabanza Y este hijo de Dios Iba en su carro Me buscaba Y me llevaba a ensayar Y me llevaba al estudio Y me daba clases De la Biblia Y un día Como dice una alabanza Que me gusta mucho Sabes Me rendía a los pies de Cristo Le dije Señor Si eres real Que pasen los días Que pasen las noches Que pasen los meses Y yo no vuelva A inhalar droga Porque sabes Ya me daban hemorragia nasal Me vaciaba en sangre Porque tenía el tabique carcomido Mi hermano Amo a Jesucristo Y tengo razón De sobra de amarlo Sabes que hizo el Señor Una noche me impidió Esa alabanza Renacimiento Venían a mi mente Todas esas palabras Cuando yo me reía De los hermanos De los predicadores Y yo le dije Señor Tú me estás haciendo llorar Señor Tú me estás haciendo sentir Que sí Quieres asestar ese reto Una lágrima robó Y alguien fuerte se dobló Yo que nunca había perdido Yo que siempre había ganado Nunca olvidaré esa tarde Que lloré como un cobarde A los pies de Jesucristo Delante de tanta gente Es que ante él no hay valiente Está de fuerte a un impotente Renacimiento Un varón me está llamando por dentro Sea dueño de un corazón Ciento por ciento Es el culpable del gozo Que ahora siento Renacimiento Corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con un ser alto Medece en los vientos Aquí le traigo Aquí muy dentro Antes mi vida era incierta Hasta que llamó a mi puerta Me colmó con sus ternuras Me sacó de la basura Este gozo que yo siento Nadie me lo robará De la mano de mi padre Nadie me arrebatará Es que ante él no hay valiente Está de fuerte a un impotente Renacimiento Un varón me está llamando por dentro Sea dueño de un corazón Ciento por ciento Es el culpable del gozo Que ahora siento Renacimiento Corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con un ser alto Que obedece los vientos Aquí le traigo Aquí muy dentro En el día en que tuviste un encuentro En el día en que tuviste un encuentro Él Precisamente él Siento tan hermoso ¿Sabes? Yo lo amo a Jesucristo Y lo tengo en mi mente como si fuera una película Y hay veces que no puedo ni terminar de cantar esta salabanza Porque sabes El Señor me muestra de dónde me sacó Y me muestra lo que soy ahora ¿Sabes? Cuando yo volví a Bolivia Decía a la gente ¿Acaso no es el loco que lo ha asaltado a su padre? ¡Sí! Pero ahora soy una nueva criatura Jesucristo me ha levantado Jesucristo me ha tocado Porque sabes una cosa Te quiero comentar algo para honrar y gloria a Jesucristo En once meses que Jesucristo me rescató y me levantó Me devolvió los diez años que la droga me robó Porque yo parecía un hombre de 45 años Tenía la vista distorsionada Yo miraba para allá y parecía que estaba mirando para allá Y los otros drogadictos me decían Mira con chanfle Y en once meses El Señor me cambió por dentro Y me cambió por fuera ¿Sabes una cosa? Yo después de once meses le pedí a Jesucristo Permite que yo vuelva a Bolivia Para que todo el mundo honre y glorifique tu nombre Cuando vean lo que tú has hecho conmigo Porque no solamente me había cambiado por dentro Me había rejuvenecido por fuera Esta cicatriz desapareció Mi rostro empezó a cambiar ¿Sabes una cosa? Cuando los mis hermanos aquí me veían Usted cada día más joven hermano Cada día más joven Y después de once meses hablé por teléfono con mi padre Y él fue a esperarme al aeropuerto con mis hermanos Y le comenté que iba a ir con un joven mexicano A conocer Bolivia Y cuando yo bajé con una Biblia en la mano Y en la otra mano el portafolio Mis padres y mis hermanos creían que ese joven Era el mexicano que iba a conocer Bolivia No me podían reconocer Para honrar y gloria a Jesucristo Porque el Señor me había devuelto la mirada Y me había devuelto los diez años que la droga me robó Ahora tengo treinta y un años Para honrar y gloria a Jesucristo Te lo comento Era viejo, acabado y bizco Y el Señor es maravilloso El Señor me rejuveneció Me cambió Y para honrar y gloria a Jesucristo Lo juntó a Ronald y a tu servidor Y Ronald, aquel drogadicto que fue por droga Y nunca volvió Aún con su Biblia hueca Él predicaba y yo cantaba Y todo Santa Cruz supo Que Jesucristo había rescatado El peor drogadicto El Señor es maravilloso Todo Bolivia se enteró En Bolivia Dios ha abierto las puertas en grande Te quiero comentar que tenemos seis canales de televisión Cien por ciento cristiano Y en mis tierras Solamente en Santa Cruz También hay seis emisoras cristianas Entonces por ese medio fue fácil Y todo el mundo escuchó las alabanzas Y el testimonio de Dios Mar Y de Ronald Y bendito el Señor Mi padre me dijo Vas a administrar la empresa Todo el mundo Empezó a darse cuenta Que yo era otra persona Y sabes una cosa El Señor me empezó a bendecir Me dio una esposa Me dio tres niños varones Y es más Me dio un trailer Pero te quiero comentar algo El Señor no me había rescatado Para que yo Volviera a Bolivia Al ministrar la empresa De mi padre Ni me había rescatado Para que yo esté hecho Fer de mi trailer Después de dos años En un restaurante Yo estaba almorzando Y llegó un señor elegante De traje Y me dice Tú eres Josmar Si yo soy Josmar Me da mucha tristeza Verte aquí Sabes vos Que cuando vos llegaste de México Con tu testimonio Dios asiste a Jesucristo Y ahora soy un siervo Y ando predicando el Evangelio Y ya me había enterado De que tú Habías dejado De servir al Dios Que te libertó Por estar trabajando Con tu padre Y dice Dice la palabra Que el que trabaja Para hombre Recompensa de hombre Tendrá Y Dios tocó Nuevamente a mi corazón Josmar Yo no te rescaté De la miseria Para que tú vayas A servir a tu padre Yo no te rescaté De la droga Para que tú vuelvas A ser un chofer De trailer Si señor Pero yo tengo Una esposa Y tengo tres niños Y tengo una casa Que estoy pagando Y un trailer Que mi padre me ha dado Para que lo pague Y será la excusa Del diablo Y mi padre Que aún no es cristiano Pero sé que pronto Va a ser cristiano Porque él se saca Los lentes Y llora ahora De gratitud Y dice Realmente Dios Es grande Realmente solamente Dios pudo hacer Un milagro como ese ¿Sabes mi hermano? Mi padre me abraza Y me besa Y llora Cuando yo me vine Me sentó en su falda Como si fuera un niño Después que tomamos un café Y me dijo Yo no quisiera Que te vayas Mi hijo Ya tienes una esposa Tres niños Pero si tú dices Que tienes que ir A servir a Jesucristo Porque estás en deuda Con él Pues ve Bendito sea el Señor Que diferente A la primera vez Que me vine a México Desterrado Botado Mi hermano El amor de Jesucristo Es grande Por eso yo lo amo ¿Sabes? Es maravilloso Y el Señor Volvió a hablar A través de una sierva Yosmar Jesucristo te necesita En México Y Jesucristo En una vigilia Tocó a mi corazón Y yo sentía Que él me decía Con su voz tierna Yosmar Cuando tus padres Te dieron la espalda Cuando tus hermanos Se avergonzaban Cuando te botaron allá Y no conocías a nadie Y quisiste quitarte la vida Tú me retaste Y me dijiste Que si yo te libertaba Tú me servirías Me estás fallando Yo te estoy siendo fiel Yo te estoy bendiciendo Pero tú estás sordo A mi voz Y el Señor En su misericordia Volvió a hablar otro día Y dijo Yosmar Si no sales a México Te voy a sacar En una silla de rueda Y de un día para otro Llegué a tu hijo En un hospital Y decían los médicos Es un ataque De fiebre reumática Nunca me había doliado Ni una muela Y ahora yo estaba Tullido Los huesos se me entumieron Y no podía Del dolor de la rodilla Y me tenían que sacar líquido Y decían Es un ataque De fiebre reumática Y cada mes Mi hermano Pero cada mes Me ponían una inyección Bensetacil Fuertísima Para que yo me pudiera levantar Y yo sabía Que no era ataque De fiebre reumática Yo sabía Que era la voz De mi Jesucristo Llamándome a servirle Y después otro día Volvió a hablar Yosmar Más vale tu alma Que tu cuerpo Te voy a sacar En una silla rueda Y te lo comento Para honrar y gloria De Dios Y para no hacerlo tan largo En menos de cuatro meses El Señor tocó mi mano Mira Se quebró esta mano Se me quebró dos veces El homoplato Y por último Salí de Bolivia Con el hombro roto El Señor me iba a sacar En pedacito Y yo necio No escuchaba su voz Hasta que me humillé Y te quiero comentar En breve esto Cuando se me Se me quebró el hombro Esa noche Yo estaba muy amargado Y al médico Me enyesaron Me sacaron el yes Por un tiempo Y yo no podía Levantar esta mano Yo le dije Señor Ahora llévame a México Quiero servirte Yo le dije Yo puedo levantar esta mano Y con esta Voy a agarrar el micrófono Así como estoy Pero esa noche Yo sentí de orar Con mi madre y mi esposa Y salimos al patio Y había un pozo ahí Y ahí me metí yo Mi madre estaba aquí Y mi esposa estaba aquí Orando por mí Y empezamos a glorificar a Dios Esa tarde Mi padre le dije A mi madre Me da pena ver a mi hijo Como ha quedado su hombro Más bajo Y no puede levantar el brazo Cuando yo quería levantar Esta mano así hacía Y no llegaba más Que hasta ahí sabes Pero esa noche Yo estaba orando Y de repente Empecé a glorificar Y dije Gloria a Dios Y cuando levanté mi brazo Dice mi madre y mi esposa Que escucharon como si un hueso Se hubiera roto Troc Sonó fuerte Pero yo no escuché nada Yo lo que hice cuando vi Mamá mire mi mano Y empezamos a glorificar a Dios Nos gozamos Porque ese era el Señor Que había permitido Tocar mis huesos Para que yo entendiera Y viniera a México Antes de que fuera tarde Sabes Cuando Jesucristo Cambió mi vida aquí en México Casi me vuelvo loco Mi hermano Me miraba Y pensaba Y pensaba Y venían a mi mente Como unas películas Esas escenas horribles Y después de dos meses Cuando el Señor me confirmó Que yo era libre Porque una noche Me soñé que yo era drogadicto Y desperté llorando Y cuando vi el techo De la casa Lo foco Dije Es un sueño Gracias Señor Soy otro hombre Y tenía ganas de salir Por la calle Corriendo como loco Y tocar todas las puertas De las casas De los mexicanos Y decirle Mire Hace cinco años atrás Yo era el peor drogadicto Que existía en Bolivia Ahora soy otro hombre Soy un siervo De Dios Ay Señor Es maravilloso Tenía ganas De salir casa Por casa Y decirle ¿Sabe? Hace poco atrás Yo asaltaba a mi padre Le robé su carro Asaltaba en la carretera Era lo peor Que se puede imaginar Y ahora míreme No soltaba mi Biblia Con ella Me sentía seguro Y sabes Un día me llevaron A comer camarones De otra manera Así ya bien vestido Y me senté ahí En Plaza Aragón A comer un costel de camarón Y cuando vi borracho Y borracho Por ahí bebiendo alcohol Sentí pena Sentí ese deseo En mi corazón De levantarme Y decirle A mi hermano No camines más por ahí Porque no sabes Dónde vas a llegar Actualmente hay gente Que me dice No Yo no soy un adicto Porque tomo dos cervezas El sábado El domingo El viernes Pero el día que yo quiera La dejo de mentira ¿Cuántas veces borracho Sin ir más lejos Te has gastado el dinero Que era para la renta O te has gastado el dinero Que es para medicamento Y al otro día En sí te has agarrado La cabeza Y has dicho ¿Por qué lo hice? No vuelvo a beber alcohol Y pasa el tiempo Y vuelves a caer En situaciones peores Eso yo lo viví Lo sufrí Lo palpé Y mi fuerza de voluntad Y mis medios No me pudieron cambiar Hasta que un día Reconocí que solo No iba a poder nunca Doblé mi rodilla Y reté a ese varón Experimentado en quebranto Aquel varón del que Tantas veces me había reído De libertador De libertadores Y ese amor Esa gratitud con Él Es la que me trajo aquí Me dio el valor De subir aquí Y así como aquí A multitudes mucho más grandes Les he confesado Lo que Jesucristo hizo Con mi vida Y también he ido a decirle A un solo drogadicto Que lo amo Que Jesucristo lo ama Y que ese mundo no sirve Que se está destruyendo Y que puede ser libre A través de la sangre De Jesucristo ¿Sabes? Quizás para ti Te parezca un cuento De niño Un cuento de hada O te rías O te burles Como yo muchas veces Me reí Pero no está en eso El caso Si quieres saber A ciencia cierta Esta noche Puedes retar a Jesucristo Esta noche Puedes retar a Jesucristo Y sabrás que nosotros No somos un chorro de locos Como dice mucha gente Testificamos a un Dios vivo A un Dios lleno de poder Y de amor Un Dios que hace milagro Hizo un milagro en mi vida Mi padre me abraza Y cuando yo acuerdo Está llorando Y yo digo ¿Por qué llorará? A veces me pongo mal Y me dice mi madre Dice tu padre Que le duele Cuando recuerda lo que vos era Le duele haberte amarrado Y que lo perdones Porque él no sabía Que Jesucristo podía cambiar Tu vida Él aceptó a Jesucristo Pero él no está Como Jesucristo quiere Él ama más su trabajo Que Dios Mi hermano Ese es el propósito De mi presencia aquí Y más Se me exprimía el corazón Cuando me fui enterando Que un día Él bajó de su cielo Dejó su gloria Dejó su trono Y siendo tan miserable yo Siendo tan miserable tú A él no le importó Que por ti y por mí Fue llevado a una cruz Y crucificado ¿Sabes? A él no le importaba Cuando el soldado se burlaba Y le decía Si eres Jesucristo Sálvate Si eres el rey de los judíos Sálvate y sálvame Le decía un ladrón A él no le importaba eso No le importó Cuando le pusieron Esa corona de espina En la cabeza No le importó Cuando lo escupieron A él no le importó Cuando le hincharon Su costado A él no le importabas tú Él pensaba en mí Pensaba en ti Y por eso Por amor lo hizo Él dejó su gloria Mi hermano Y no es mentira No es un cuento de niño Es real Cuando lees la Biblia Y ves que dice ¿Quién como Jehová Que se sienta en el círculo En la tierra? ¿Cuántos años Tardó Cristóbal Colón Para saber que la tierra Era redonda? Y aquí ya estaba escrita En esos tiempos Cuando no había ni bicicleta Aquí decía El hombre visitará la lumbrera Cuando alguien Le levantaba la voz A su padre Era un delito Y aquí decía Llegará el día En que el padre Matará al hijo Y el hijo matará al padre ¿Acaso podemos dudar de esto? Es real Además Yo lo palpé Yo lo sentí Yo lo viví Yo lo sufrí Él fue el único ser Que pudo rescatar mi vida Y no soy el primero Ni el último drogadicto Miles y miles Diario, diario Está transformando a Jesucristo Y lo está subiendo Un púlpito Para que honren Y glorifiquen su libertador Hay una alabanza Que te quiero enseñar Que dice ¿Cómo no le voy a amar? Cuando esa noche Yo quería que sean eterna Porque estaba metido En problemas Y cuando todos Se avergonzaban de mí Y en vez de ayudarme Me gritaban Drogadicto, miserable Esa alabanza Nació de este corazón Hoy me he despertado Con mucha tristeza Quebrando en la cama Al ver mi pobreza Lleno de amargura Porque me dijeron Que llegar al cielo Es una locura Sé que el que no sueña No tiene futuro No será tan fácil Será cruel y duro Pero si estoy con Cristo No hay por qué llorar Sé bien que mañana Él me hará triunfar Cómo no le voy a amar Cómo le voy a fallar Si me hubiera visto antes Sé que te haya hecho llorar Cómo no le voy a amar Cómo le voy a fallar Si me hubiera visto antes Sé que te haya hecho llorar Cuando yo me hundí en la droga Porque todos me dejaron Los parientes de mis hermanos De mí se avergonzaron Y yo mágica el dolor Y sangró mi corazón Y en medio de un conflicto Me gritaron drogadictos Y aprendí yo con dolor Que era ajeno aquel hogar Solamente Jesucristo Solo Él me vino a llorar Es por eso que al cantar Siempre quiero confesar Que la sangre de mi Cristo Tu vida puede cambiar Cómo no le voy a amar Cómo no le voy a amar Cómo le voy a fallar Cómo no le voy a fallar Cómo no le voy a fallar Cómo no le voy a fallar Gente que está cansada de vivir como ha vivido hasta hoy Y quieren decirle basta Quiero ser una nueva criatura Quiero retarte, quiero probarte si eres real Manifístate Señor Inclina en la cabeza ahí donde están Vamos a interceder al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para que esta noche esto sea completo Para que tú puedas probar esa dosis superior Y puedas salir de aquí gozoso con bendición Y de esta decisión nunca en tu vida te olvidarás Dile hacia la vida, dile hacia el amor Dile no a la droga, dile no al dolor Porque tormenta, porque es muerte lenta la droga Alguien te ha mentido que puedes volar Que ese polvo blanco te hace alucinar No le hagas caso, te lleva al fracaso Que ese polvo blanco te quiere matar Jesucristo, te da vida eterna Búscalo, mientras vida tengas Jesucristo, te da vida eterna Si eres drogadicto, busca Jesucristo Él es la salida para el almerida No hay otro nombre que dado a los hombres tenga salvación Malditas cadenas que un día me oprimieron Vino Jesucristo, todas se rompieron Y ahora soy libre, le canto a la vida Yo libertador Jesucristo, te da vida eterna Búscalo, mientras vida tengas Jesucristo, te da vida eterna Búscalo, mientras vida tengas Jesucristo, te da vida eterna Búscalo, mientras vida tengas Jesucristo, te da vida eterna Búscalo, mientras vida tengas Jesucristo Jesucristo, te da vida eterna Gracias.